Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Diablo de Reapersouls, estamos en el reino público de pruebas en el parche 2.6.7 y hoy vengo a traeros la build de Son Guko, la de luz para falla superior. Pero os estaréis preguntando, ¿y por qué le eché Son Guko si no ha recibido cambios en el parche 2.6.7? Indirectamente sí, ha metido el set nuevo del monje y ese set nuevo del monje que potencia la habilidad de viento impetuoso, una de las cosas que le ha metido para buffarlo ha sido este arma. Este arma es viento vengador, que aparte de incrementar el daño del viento impetuoso un 300%, hace que aumente la cantidad máxima de acumulaciones de viento impetuoso a 10. Originalmente tenía 7, pues ahora incrementa a 10. El set de Son Guko lo que hace es que incrementa el daño en 1.500 por cada acumulación de viento impetuoso. Con lo cual ahora en vez de tener las 3 bases más las 7 del arma, ahora tiene las 3 bases más las 10 del arma. Se ha incrementado en 3 el número de cargas que puede tener, con lo cual a 1.500 por carga el set de Son Guko ha subido un incremento de 4.500% de daño. Eso significa que este set ha pasado de no poder trabajar con, por ejemplo, Son Guko sabio en T16, así poder hacerlo con bastante comodidad. ¿Significa eso que esta es la mejor build que tiene el monje ahora mismo para falla superior? No, sigue estando por debajo de daño de lo que es el Legacy of Dreams o la de luz. Pero lo ha dejado bastante decente. Entonces si alguien quiere jugar el monje Son Guko, me parece una opción muy válida, que tiene una versión para T16 muy potente y una versión para falla superior muy potente. Dicho eso, la versión de falla superior que voy a jugar hoy va a ser esta que estáis viendo. Es un Son Guko Crimson con todos los potenciadores que lleva la de luz, que son el Intersario Gran Templo, la Mirada de Zokrin, la Hoja de Kyo Shiro, el Orgullo de Pinto, y en este caso llevamos también el Viento Vengador nuevo. ¿Cómo la llevamos? Pues bueno, en el cubo vamos a utilizar el Intersario Gran Templo, la Cota de Brasas y el Anillo de Grandeza Real. Si en lugar de tener reducción de costes lo que necesitamos es daño, lo que vamos a probar es con el Puño de Mago. De hecho voy a hacer la prueba primero con el Puño de Mago, y si me veo mal entonces me pongo la Cota de Brasas. Normalmente se utiliza la Cota de Brasas porque lo que vas buscando es spamear mucho la habilidad y incrementar el número de cargas de afligidos. Entonces renta mucho más la Cota de Brasas en ese sentido por la reducción de costes. Pero si no tenéis problema de costes, y creo que yo no debería tener problema de costes, ahí lo que haremos será usar los Puños de Mago para incrementar el daño. Se puede usar otras muchas habilidades, pero uso otros muchos ítems, pero este es el que yo personalmente voy a utilizar. En cuanto al equipo, las armas las buscaremos con tiempos, daño, velocidad y media daño. Buscaremos el Viento Vengador y la otra es la Hoja de Kyo Shiro. Las perfectas son igual que las mías, pero en lugar de destreza con velocidad de ataque. En cuanto a los anillos, vamos a buscarlos con tiempos, probabilidad crítico, daño crítico, hueco. Y el segundo tiene que ser una unidad, que como te tienes que comer el daño a élites, pues la buscaremos con tiempos, probabilidad crítico y 15% daño a élites. Por supuesto los dos con hueco. En cuanto al equipo de Sun Guko, vamos a empezar con los guantes. Lo llevaremos con tiempos, probabilidad crítico, daño crítico, destreza. La Hombrera con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos, tiempos. La Mirada de Zokri la sacaremos con un hueco, con un diamante. Con destreza, vitalidad, probabilidad golpe crítico y 150 de daño a Ola de Luz. El pet lo sacaremos con destreza, vitalidad. Y aquí podéis elegir, yo llevo daño a élites porque también lo uso en T16, pero en realidad para fallas superiores específicamente es mejor un 15% de vida. Si metéis esto es porque vais a buscar el cuerpo a cuerpo y eso pues en T16 tiene sentido, en falla superior no. Llevaremos el cinturón, va a ser un Capitán Crimson, lo llevaremos con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos, vida. El pantalón lo buscaremos con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y los diamantes. Y las botas las buscaremos con destreza, de hecho, mira, la llevo sin editar. Destreza, resistencia a los elementos, Ola de Luz. Y en lugar de velocidad de movimiento pues le vamos a sacar vida. Vale, no sé, he estado haciendo pruebas y no me he dado cuenta de esto. Vale, con vitalidad. Destreza, vitalidad, resistencia a los elementos, Ola de Luz. Ola de Luz llevamos en el yelmo y llevamos en la gota. El arma ya hemos dicho lo que lleva, la niña ya hemos dicho lo que lleva. Orgullo de Pinto. Destreza, vitalidad, probabilidad de golpe crítico y 20% de daño a fuego. Y en cuanto al amuleto, el perfecto es hueco, probabilidad crítico, daño crítico, fuego. Pero sería valioso que en lugar de llevar fuego, pues lleveis destreza. Es muy difícil sacar este amuleto. En cuanto a los puntos Paragon, vamos a priorizar reducción de costes en el punto de utilidad. Luego llevaremos vida por golpe, daño de área y oro. En cuanto a la defensa, como es un personaje de destreza, empezaremos con resistencia a todo, armadura, vida, regeneración de vida. En ataque buscaremos probabilidad crítico, daño crítico, reducción de tiempos, velocidad de ataque. Y en primarios le estoy probando con velocidad de movimiento, espíritu, destreza. Puedes quitarle el espíritu, pero a mí hay veces que me viene muy bien tener ese piquito extra de espíritu para hacer daño. En cuanto a las habilidades, tenemos varias alternativas. A mí personalmente me gusta utilizar la ola de luz con explosión de luz, que es la habilidad de fuego, nuestra fuente de daño. Llevaremos bien tempestuoso con tormenta interior, que lo que hace es que cuando acumulamos 3 cargas, vamos a llevar 13, nos está regenerando 8 puntos de espíritu. No son 8 cada 3 cargas, son 8 a partir de 3 cargas, con lo cual son 8 planos. Llevaremos embestida con velocidad cegadora, que nos va a dar la parte de movilidad, nos va a dar evasión. Esto lo podemos cambiar. Yo de momento estoy utilizando esta versión que me gusta mucho. Llevaremos el aliado místico con aliado aéreo para regenerar el recurso. 100 de espíritu cuando lo casteamos y 4 de forma pasiva. Epifanía con velocértico, nos da un 50% de reducción de daño y 20% de regeneración de espíritu por segundo. Y en este caso yo llevo el mantra de salvación con agilidad, que nos da resistencias elementales. Podéis utilizar en lugar del mantra de salvación, el mantra de curación con respiración circular, que os regenera recurso. Si veis muy mal de recurso, es una muy buena alternativa. Os va a dar vida por golpe, os puede dar un escudo si lo casteáis. Y luego la otra alternativa que estoy viendo jugar es serenidad con ascensión, que lo que hace es que os da 4 segundos de interjet de habilidad. Que está muy bien, pero bueno. Alternativa, seguís buscando daño. Aliento divino con la abrasadora y destello cegador con fe en la luz. Pero vamos, estas dos yo en falla superior no las utilizaría. En cuanto a las pasivas, armonía para mejorarnos las resistencias. Sello de itar para mejorarnos los tiempos. El senda del guardián, 35% evasión e iniciativa para tener más daño. 30% de velocidad de ataque. ¿Alternativas varias? Hombre, pues yo aquí diría que inercias varias si os vais a estar moviendo mucho. Sexto sentido, si necesitéis algo de tanqueo. Pero vamos, estas son las mejores opciones. Evidentemente, para que esta build funcione en todo su potencial, necesitáis un seguidor inmortal con óculo. ¿Vale? Necesitáis que el seguidor lleve sí o sí. Favor encantador. Unidad. Bueno, favor encantador, necesitáis que lleve una reliquia de inmortalidad. Unidad. Y necesitáis que lleve también un óculo. Entonces vosotros os lleváis la segunda unidad. Tienes un 50% de reducción de daño del set. 50% de reducción de daño de unidad. El tanqueo que os aporta también el propio Crimson. Y en realidad ya está, no tenéis mucho más. Así que tenéis que quitar bastante. 50% de reducción de daño a la epifanía. Bueno. Mecánicas. Vamos a ponernos el autocasteo. El 3 y el 4. Esto lo que nos va a dar es darnos continuamente regeneración de recursos. Fijaos que poquito CD tiene. He visto jugar la build que en lugar de con el elementos, con Zodíaco, para tener mucho más a menudo los casteos. No lo recomiendo, gente. Vamos a tirarle simplemente a esto y a ver qué tal. Lo primero nada más entrar, nos tenemos el viento impetuoso y ahora tenemos que sacar las 13 cargas del viento impetuoso. Hasta no tengamos las 13 cargas, no tenemos daño. Cuando tengamos las 13 cargas, es decir, ya, a partir de aquí tenemos daño. Mirad mi recurso, lo que os decía. Si veo que tengo problemas de recurso, en el cubo lo que tengo que llevar es una cota de brasas. Si no tengo problemas de recurso, puños de mago que me dan 20% de daño. Esta build tiene un radioacción muy grande. Es decir, que realmente nosotros podemos estar golpeando bichos que están muy lejos o mucha cantidad de bichos. ¿Eso en qué se traduce? Primero, los óculos son un sagrado. Tenemos que ir buscando los óculos sin parar. Un óculo más fuego, que es el elemento con el que hacemos daño, es una maravilla. Es una cantidad de daño absolutamente alta. Entonces, siempre que podamos combinar un óculo con eso, lo siguiente es que tenemos que tratar de pulear enemigos. Nuestro objetivo es no enfrentarnos nunca jamás a un bicho. Tenemos que tratar de enfrentarnos a muchos. Cuantos más, mejor. Memorizar la secuencia que tiene el elemento. En este caso, por ejemplo, mi elemento fuego me sale ahora, me sale después del elemento frío. Así que lo que tendré que hacer es que siempre que esté el elemento frío, tendré que buscarme un óculo. Para tratar de darle la máxima utilidad posible a mi elemento fuego, que es con el que hago daño. Ahí está el frío, es decir, que ahora me va a salir el fuego. Vamos a matar al Elde. Ahí está. Ha sido one shot en cuanto ha hecho el elemento fuego. Y vámonos. Muy mal mapa para esta build. Yo lo que voy buscando es mapas muy grandes, muy abiertos, con muchísimos bichos. Poder hacer una pool de mil bichos y matarlos a todos de golpe. Vamos ahí avanzando un poco. Nos metemos en el óculo. Vamos a... Mira, me va a entrar ya fuego. Vamos a meterle un one shot a todo esto. Óculo más fuego es one shot. Y aprovechamos para irnos. Me gustaría mucho cambiar de mapa, si no por lo menos buscar una plaza o algo con más daño. Vamos metiendo por aquí un par de habilidades que pillemos bastante agro. Ahí tenemos un Elite, pero como no está casi acompañado, creo que voy a rusiar un poco. Que no me voy a molestar. Mira, me va a entrar fuego y tengo aquí un ocro. Vamos a probar. Ahí es lo que le hacemos al Elite. Ya veis que la dureza de la build no es mala. Tampoco es que sea la leche, pero la dureza no es mala. Elite es goliad. Mala señal. Vamos, siguiente mapa. Cuando estemos cambiando de mapa, podemos reactivar manualmente la habilidad. No hace falta que se active solo golpeando, sino que la podemos reactivar nosotros manualmente para no perder las cargas. Las cargas son muy buenas. Fijaos que ahora mismo, sin cargas de afligidos, el Elite está bajando bastante bien. Mucho cuidado con quedaros demasiado estáticos en los óculos. Ya os he dicho, tenéis muy poquita dureza. En este caso, por ejemplo, me ha empezado a pegar los mosquitos y pues duele. Duele bastante. Los mosquitos, el hielo, duele prácticamente todo lo que os puedan tirar. Vamos a entrar al óculo. Vamos a ver si le podemos meter una descarga completa desde el óculo. Fijaos que ahora, por ejemplo, estoy teniendo problemas de recurso. Si tengo demasiados problemas de recurso, si de verdad se vuelve una cosa problemática, simplemente no os calentéis y metéis con la cota de brasas. Si no es una cosa muy problemática... Mira, me va a entrar fuego. Si no es una cosa muy problemática, yo personalmente estoy usando puños de mago y me está dando un resultado muy bueno. Estamos en 109, llevo casi 3.000 de parado, 2.800. Y me las estoy haciendo muy cómodas. Realmente intenta pusear y en 119 he podido bien. He tenido que hacer un poquito de phishing de mapas, pero he podido bien. Y creo que JJ está un poquito más arriba. En verdad está en 120 y pico. O sea que... Evidentemente, la de... El legacio de dreams pues va mejor. Para que no nos vamos a engañar. Vale, mira cómo limpia esto. Vamos a meternos en el óculo y a tirar por aquí abajo. Que es por donde está el elite. A ver si le puedo dar con alguno. Me va a entrar fuego ya. Mira, ahí está el elite. No es la mejor build. Para este tipo de elite en particular no es la mejor build. Porque es una build que pega muy despacito. Estamos pegando un golpe cada varios segundos. Entonces no es la mejor build. Ahí tenemos poder. A ver si podemos hacerle polvo al doble elite. Vamos a pillar el óculo. Súper cómodo el hecho de poder estar moviéndonos a los óculos de la manera en que lo hacemos. Ahí tenemos el óculo. Vale. Como he dicho, ese elite nos va a hacer bastante la puñeta. Así que voy a matar a este y me voy a ir. No me renta para nada quedarme a pelearme con el otro. Por mucho poder que tengas que simplemente tengo que gastar demasiado tiempo en bajarle el escudo. Así que no voy a ir al siguiente mapa. Esta build no es especialmente potente contra elites. De hecho, con el boss lo comprobaréis. Así que matad blancos todos los que podáis ir más. Y si algún elite se pone tontorrón también. Pero si no, pasad de los elites y dedicaos a matar blancos. Podéis sacar al boss de falla sin ningún tipo de problema matando blancos y ya está. Cuando pilláis un óculo y pilláis también fuego, pues hacéis polvo o lo que sea, incluido los elites. Pero si no se cruzan, si no se alinean los astros, no os calentéis, gente. Que la build trabaja perfectamente sin necesidad de forzarla. Ahí tenemos la ampilla con el veneno. Este elite no es especialmente duro, no tiene mucho problema, pero está solo. Yo no quiero matar a un elite solitario. Así que me voy a ir de mapa. Ya veis que matando blancos la build se mueve muy, pero que muy bien. Tenéis que elegir muy bien vuestras batallas y no quedaros a pelear contra bichos que quizá no rente. La estoy jugando con Zey. La versión original lleva gorgote de pesteza en lugar de Zey. Pero yo quería daño. Como no estoy apretando ahora mismo, no estoy puseando. Seguramente para pusear, para dar un poquito de dureza y de utilidad, la jugaríamos con gorgote de pesteza. Pero no es mi caso. Yo estoy jugándola un poco en un nivel que creo que tengo bastante controlado. Así que vamos a sacar un óculo. Está aquí abajo. Vamos a aprovechar ahora para pegar un poquito con el óculo al elite. Si lo puedo pulear y llevármelo más abajo, me lo llevaré. Y trataré de juntarlo con un segundo elite o con densidad. Le vamos atacando. Tiene muchísimo radio de acción la build. Eso es muy bueno. Vamos a sacar un óculo ahora. A ver dónde sale. Acaba de salir un óculo. Mira, ha salido justo aquí abajo. Y nos vamos a ir yendo y nos vamos a ir llevando al elite. De hecho, no es por aquí. Es por ahí arriba. ¿Al elite cómo nos lo llevamos? Hombre, pues vamos dando un golpecito. Vamos viendo si nos acompaña. Es posible que no nos acompañe. De hecho, es probable que no nos acompañe. Tampoco os calentéis con eso. Si os acompaña bien y si no, pues nada. Aquí tenemos doble elite. Doble elite puede estar bastante mejor. Aún así, no perdéis tampoco mucho tiempo. Si veis que no os lo ponen fácil, no perdéis mucho tiempo. Mucho cuidado con... Como he dicho ya varias veces, no tenéis una dureza especialmente alta. Así que mucho cuidado con... En este caso con arcano, así ya más. Ahí le pegamos un poco. Vamos saltando los óculos. No vivo pasiva, así que cuidado con eso. Yo hay muchas veces que gestiono la pasiva. Me dejo que me salten la pasiva a veces. Con esta build pues no lo podéis hacer. Así que paciencia y para adelante. Vámonos a ver qué tenemos por aquí. Un electrificado precioso. Vale, pues un electrificado significa que manteneros cerca de los élites y ya os darán ellos el avance de barra. Evidentemente el electrificado mata mucho más rápido que vosotros. No os calentéis. Haced otro ataque si eso para mantener las cargas, pero no os calentéis. Aquí lo único que tenéis que hacer es ir moviéndoos un poquito. Estamos en 109. A ver, 109 no es un nivel muy impresionante con el nivel Paragon que yo tengo. Pero es un nivel que yo al menos ya respeto un poquillo. Creo que a partir de 1000 de Paragon o así seguramente ya una 100 no os la podéis sacar. Pero la cuestión es el tiempo o el margen o la comodidad con la que me lo estoy haciendo. Pues esto yo con el parche anterior, con el parche 2.6.6 que es el vigente ahora mismo en el servidor oficial, pues no me la hago con esta así de holgada, así de fácil, así de cómoda. Me cuesta un poquito más. Entonces considero que el buffo que le han metido ese 4500% más de año se nota, se nota bastante y la hace muy cómoda de jugar. Sigue sin ser mejor que Legacio Trims en mi opinión, pero sigue siendo una build muy divertida, muy válida. Pegamos un par de golpes ahí abajo para ver si nos sale algún élite. Vamos a mandar todo esto y a buscar la salida del mapa. Por aquí arriba no está, puede estar a la derecha o puede estar, de hecho creo que está a la derecha. Voy a mirar aquí abajo por si viene un élite escondido. No, de hecho no hay un élite escondido, pero está a la salida. Pues vamos. Va a ser un hábil muy cómodo durante la temporada 19 por una razón muy sencilla. Y es que os va a permitir mantener el bonus de Pandemonium muy fácil. Y el bonus de Pandemonium ahora mismo tiene una cantidad de daño absolutamente alta. Y va a hacer que sea muy 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 relevante a la hora de superar una falla. Si conseguir mantener el bonus de Pandemonium de un mapa a otro y conseguir sacar los multiplicadores adecuados. De hecho tiene una ventaja muy bonita, que yo creo que cuaja al milímetro con el bonus de Pandemonium. Y es que el bonus de Pandemonium le da igual el tipo de bicho que tú mates. Lo que le importa es el número. Entonces imaginad que vosotros hacéis una pull donde hay un élite y sin embargo aparte de ese élite hay 10 blancos. Pues vosotros matáis a los 10 blancos y el bonus de Pandemonium matará al élite. Y eso es muy bonito. Porque va a hacer que vosotros, completando la falla a blancos, que yo estoy completando ahora mismo, la hagáis mucho más rápido porque vais a ir matando a los élites. Vamos a meternos en el óculo. Vamos a pegarle un poquito por aquí. Me he teletransportado porque no tenía recurso y he pegado de cuerpo a cuerpo. Acabe de morir el élite. No sé si con este ya me va a salir. No, me quedo un 1%. Con un 1% pendiente no me voy a molestar en matar al élite. Lo que voy a hacer, mira, además me ha salido pilón. Vamos a matar a algún blanquillo. Con estos dos no sé si me va a salir. Es posible que sí, vamos a comprobarlo. El boss es bastante sencillo si me sé posicionar. Vamos a pillar el pilón de velocidad que me da velocidad de ataque. Muy buen boss, de hecho. El problema que puedo tener con este boss es simplemente de recurso. Pues no pasa nada. Vamos a esperar a que me entre la epifanía. Seguimos sumando cargas y cargas y cargas de afligidos. Vamos a tener que intentar aguantar con el rango. Estoy saltando cuerpo a cuerpo cuando me quedo sin recurso y la epifanía hace su trabajo. Vamos a spamear un poquito menos y ya está. Los óculos se pueden usar absolutamente todos, que eso es algo maravilloso que tiene esta build. Si el óculo sale muy cerca lo podéis usar, si sale muy mejor lo podéis usar. El óculo pensad que os da más daño que CI, a no ser que CI la tengáis super subida. Y los óculos os aportan esto. Un buen óculo combinado con un elemento, pues al boss lo partéis con la mitad. Vamos a ver si podemos sacar aquí otro óculo como ese. Me va a salir ahora un fuego, atentos a eso. Ahí, ahí, ahí. Le he pegado muy poquitos, a lo mejor le habría dado dos, tres golpes con óculo y elementos. Pero le ha picado, ¿eh? Y ya está, aguantar. No se espera que saque bichos. Vamos a spamear un poquito menos. La velocidad de ataque que me está dando la pasiva ahora mismo no me aporta absolutamente nada, porque no la puedo usar. No por no regenerar recursos lo suficientemente de prisa, pero a cambio tengo todo el daño. Pues ya está. Me han sobrado tres minutos y medio, casi cuatro. Los cambios más importantes que le haría yo esta build es que iniciativa quizá no sea la mejor habilidad. Si tenéis problemas de dureza, tenéis sexto sentido. Si tenéis problemas de recurso, tenéis cántico de resonancia, éxtasis. Le podéis usar la habilidad de salvación. Si os veis a estar moviendo mucho, inercia es una muy buena opción. Y en cuanto a habilidades, le podéis quitar el mantra de salvación. Si os veis muy bien de dureza, le podéis meter daño. Ya os digo que hay dos habilidades de daño muy buenas, que son estas dos, con sus respectivas runas. Y si en momentos muy puntuales os veis muy jodidos, que tenéis que tanquear un hielo, que tenéis que tanquear un arcano o lo que sea, serenidad. Y ya está. Ahora mismo las versiones que yo estaba viendo en el Reino Público de Pruebas, casi todas se están jugando con serenidad. Gente, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Esta build no la tengo subida. El Son Goku Crimson, en cuanto a imagen, no lo tengo subido. Y esta es una build de Reino Público de Pruebas, con lo cual no lleva imagen. Pero es muy probable que si sobrevive al parche, pues que tendréis imagen de la build. Gente, un poquito más. Un abrazo. Nos vemos.